¡Muy buenas noches, Puerto Rico! ¡Vieces Culebra! ¡Islas Virenes y Guapa América! ¡Desde el estudio Luis Vigoró en Guapa Televisión en Guaynabo City! ¡Bienvenidos al party número uno de los miércoles! ¡El Ruiz! ¡Y con ustedes el que se acaba de inventar algo que revolucionará las barras en Puerto Rico! ¡El Limber de Vodka! ¡Aquí está Rafael de Nilo! ¡Aquí está Rafael de Nilo! ¡Aquí está Rafael de Nilo! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Puerto Rico! Estoy más que honrado de ser el invitado de esta noche en el... ¡Remix! Bueno, mucha gente me dice que esto de ser reportero puede ser arriesgado, puede ser fácil y que puede ser como una aventura Y en parte, tienen razón, el otro día me pasó algo bien, bien característico de Puerto Rico Permiso, 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 ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tú eres el carro gris? Bueno, el carro es blanco, lo que pasa es que está un poco sucio Nada, tranquilo, brother, 20 pesos ¿Pero cómo que 20 pesos? ¿20 pesos por qué? Papi, déjame explicarte, ¿verdad? Yo soy chaflán, yo vivo al lado del puente de aquí de Guapa Entonces, de repente, yo estaba saliendo de comer y se iban a tumbar tu carro, papi, yo me paré ahí ¡Eh! Aquí nadie se tumba este carro y te lo velé Pero primero, que yo lo estacioné en la calle y segundo, yo no te pedí a ti que lo velara, hermano Venga acá, venga acá, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres el de las noticias Exacto, sí Ajá, sí, no me digas tu nombre, Fermín, Fermín No, 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 Lenín, Lenín Exacto, Fermín, tú eres de Telenoticia De Noticentro, de Guapa Televisión Ah, ok, 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 exacto, escúchame, escúchame, Fermín Lenín, Lenín, Lenín Ok, ok, déjalo Lenín Que papi, ese tipo tumba cristales 이수, papu retire, paraí, paraí, papo, papo, papu Sabe que papu y yo nos llevamos bien, yo le dije papu, para porque él y yo nos llevamos, tú sabes, a llevar una rabeha enredada una vez Tú nunca te llevas una rabeha en pana Sí, sí, sí Hace tiempo. Hace tiempo, hace tiempo Ya nos dijiste que sí Hace tiempo Qué feo un teletro de Konimos Entonces, yo me quedé, tú sabes, velando tu carro y tú me vas a pelear a mí ahora por 30 pesos. Tú no me acabas de decir que son 20, ahora ya vas por 30, está subiendo, está como la inflación en Puerto Rico. Ya, no, joder, ustedes los artistas que se ganan un dron de chavos, se pasan en Santaella con Inmanuele y Mifalo y todo el mundo y me vienen a mí a regar 10 pesos. Yo no me gano un dron de chavos, eso es embuste. David, ¿sabes qué? Cuadramos con 20 pesos y ya. Mira, ni 30, ni 20, ni 10, así que olvídate de eso. ¡Ah! Olvídate de eso. ¿Sabes qué? No vuelvo a ver tu programa, Telemundo Responde. Guapa televisión, Noticentro. ¡No vuelvo a ver! Bueno. Y muchas veces el público de tanto que te ven en televisión cuando te ven en vivo en la calle por ahí saludando a la gente, se olvidan que uno oye todo. El otro día fui a chinchorrear y miren lo que me pasó. Ay, ay, mira, pero este no es el que sale en las noticias. Ay, ay, pero mira qué grande es mi madre. Para mí que él jugaba a baloncesto y era tan y tan malo que se metió a dar noticias. Ay, pero en televisión se ve como que más gordo. Pero míralo aquí en un chinchoso y bastante que le gusta dársela de que comen en sitios caros. Ay, pero yo creo que el suegro de él es como que Luisito Vigoró, ¿verdad? No, no, Luisito Vigoró es el suegro de Jelpí. Ay, tú te imaginas una comida, las comidas esas de Thanksgiving con Luisito Vigoró de suegro picando el pavo ahí, chaca, 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 y hablando malo. Ay, chavos. No, 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 pero para mí, de fuente que entrenó, él es popular. No, 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 no. Si a mí me dijeron en el beauty que él era PNP. Pero él es de los de Yulín, mirále la cara de comunista. Ah, bueno, pues si es así, tirame una foto. A ver, vamos a tirarnos una foto. Ya. Sohíe. Ay, chicos, pero mira, si salió de la mitad para abajo y le cortaste la cabeza con todo. ¿Y qué tú quieres que yo haga? Lo que yo quería es que saliera completo. Pues, o sea, eso no es mi problema. Ah, pues vámonos, porque va y le entra lo de Luisito Vigoró y nos pega a hablar malo aquí. Vámonos, vámonos. Ven, por eso a veces, a veces es mejor no decir nada, nada, absolutamente nada. Sí, claro, claro, sí, sí. Interrumpimos este programa para un boletín de última hora. El pueblo de Isabela le rendirá un merecido homenaje a su símbolo sexual y patrimonio nacional macho. Detalles en el noticiero de las 11. ¿Qué te pareció? ¿Quién es macho? Pero es que macho soy yo. ¡Ah! 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 ¡Macho eres tú! Soy yo y déjame decirte que las noticias siempre han corrido por mis venas. Pues yo creo que tienes un problema de circulación. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Te estás poniendo con esa! Sí. Lo que pasa es que tú, Lenin, me tienes envidia, ¿sabes por qué? Porque yo tengo mejor voz que tú. La voz tuya es... ¡Ah! ¡Ah! La voz tuya es finita y latosa y la mía es profunda y sensual. Mira, pues mira. Mira, macho es, macho. Claro, macho. Macho es. Símbolo sexual de Isabel. Macho, yo te recomiendo que vayas al departamento de noticias de Guapa Televisión, llenes una solicitud y hagas una prueba de cámara para ver si te cogen como reportero. ¡Ay, ay, ay! ¿Tú dijiste prueba? Una prueba de cámara todo el mundo la tiene que hacer. Yo no necesito ninguna prueba, Rafael Lenin López. No, yo estoy listo para que me tiren a la calle ahora mismo. Es más, te voy a decir algo. Yo todas las noches huelo pepper spray. ¿Para qué? Por si ocurre en un motín, yo sigo dando las noticias mientras los demás compañeros reporteros como tú salen corriendo. Pues mira, yo te deseo mucha, mucha suerte. Suerte vas a necesitar tú cuando te enfrentes a... Baribari. ¡Fuera! Por ahí, 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 por ahí. ¡Ey! ¡Ay, un placer! Un placer. Un placer. Un placer. Mira, chéquate esto. Dime, dime, dime. Baribari. ¡Fuera! Baribari. ¡Fuera! Yo puedo decir yo. Baribari. ¡Fuera! Muy bien. ¡Eso es! Oye, Lenín, me dijeron, tú le... ¿Será que le puedes hacer magia a Lenín, pero que sea con dinero? Y yo, pero ven acá, ¿tú sabes? Yo estoy pelado. No, está bien. Eso mismo me dijeron. Escuchate, me pidieron 20 pesos por ver en un carro ahorita. ¿En serio? Pues eso mismo me dijeron. Parece que está pelado. Le chocaron el carro y no lo ha arreglado todavía. Es cierto. ¿Verdad? El seguro compulsorio no le quiere pagar. No me pagan todavía. Todavía. Mira qué cosa. Tú puedes arreglarlo con una magia, un acto de magia. Yo hago magia, no milagros todavía. Con dinero, pero es que hago. Pero lo primero es... Mesa, por favor. Modelo profesional. ¡Ah! Es culpable, es culpable. ¿Tú viste eso? Todo un mago con modelos profesionales, pero bueno. Es culpable. Vamos allá. Mira, Lenín. Tengo aquí... Vamos a ver qué tengo. ¿Puedo poner la mano aquí? Puedes ponerla ahí. Estaba dando corriente el otro día. Ten cuidado. Sí, ok. Mira, Lenín. Tengo 6 dólares. Muy bien. Ok. Señores, estamos cerca. Miren esto. Ok. Música, maestro. Gracias. El mago número 5, Lenín. Mago número 1. Los dos son escapistas. Mira esto. Escapistas. Escapistas. Son ilusionistas. Los dos magos. Mira, vente acá Pocho. Vente, mira. Aquí los magos... Pocho es mago también. Sí, pero Pocho puede entrar más. Ok. Porque aquí los magos sí tienen zoom. Aquí está. Muy bien. Uno de los magos sale. Y sale el mago número 1. Ok. Chiquete esto. Chiquete. Mago número 1. Lenín. Baribari. Y... ¡Oh! ¡Ah! Y ahí está. Muy bien. Tal vez lo hice muy rápido y no lo notaste muy bien. Más lento. Lento. Ok. Así me lo pidieron anoche. Dale, dale, dale. Muy bien. Mago número 5. Mago número 1. Este puede ser Lenín y este es Baribari. Dale. Despacito. Ahí está. Despacito. Lenín, por favor, dame la palma de tu mano. Muy bien. Lenín, cierra tu puño. Y uno de los magos se escapa. Vamos a ver cuál de ellos se escapa. El que quiera. Ok. Y se escapa el mago número 1. Ahí está. Lenín, ahora es contigo. Baribari. Fuá. No habrá el tuyo, pero todavía. ¡Ah! Mira. ¡Ah! ¡Qué lindo es eso! Ahora, Lenín, por favor, abre tu mano. ¡Y el de a uno ahí! ¡Ábrelo, ábrelo, por si acaso! ¡Concreti para Lenín! ¡Aplauso! Lenín. ¡Rapidito! ¿Será que tú tienes 20 pesos que me prestes ahí? Yo creo que... Puede ser. Puede ser. Puede ser. Mira a ver, Lenín. Sorry, disculpa. La compré en Bayamonte. Esa es buena para ir a comer con Luisito. No sacase la partera. ¡Ah! Esa es buena. La de Luisito lo tiraron en el medio ahora mismo. Mira, Lenín. Pendiente a tu billete. Ajá. Son chanistas cuadrados para lo que va a pasar ahora. Pendiente. Cuadrado tiene que estar cuando... Sí, tarde. Vamos allá, Lenín. Música, maestro. Llévala. Vuelve. Mira esto. Señores, así se verifica si el billete es bueno o es falso. Lenín, chequéatelo. Ahí está. Y... Concéntrate, Lenín. ¿En dónde? En el billete. Míralo bien. Baribari. ¡Fua! Espérate, la gente no lo dijo. Hay que decirlo. Baribari. ¡Fua! Y... Mira, soy el responsable. Bueno. Muy bien. Yo lo busco ya mismo. Vamos a pasar a la sección favorita de los matrimonios de Puerto Rico. El before and after. Before. Baby. Baby. Baby, 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 baby. ¿Adivina qué? ¿Qué? ¿Qué adivino? Metí. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Qué metiste? Uy. Espérate, es que yo no he terminado de hablar. Yo acabo de meter cinco strikes en la bolera. ¿Qué? ¿Qué? ¡Cinco strikes! Cinco strikes. ¿Y cómo eso te hizo sentir como hombre? ¿Cómo hombre? ¿Cómo hombre? Pues fíjate. Imagínate nada más. Imagínate nada más esa bolera llena, empaquetada de gente. Empaquetada. Y cada vez que yo hacía ese swing, así con la bola. Y yo sumaba así. ¡Fuu! ¡Wau! ¡Páguela! ¡Wau! ¡Eso se quería caer! ¡Eso se quería caer! ¡Eso se quería caer! ¡Un beso! Un beso. 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 ¡Fuu! ¡Fuu! Sí, 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 sí! ¡Aquilo! Tú sabes dónde es, que a mí me gusta. ¡Y yo tengo un trofeo para mi campeón de Cinco Strikes! ¿De verdad? Ajá. ¿Y dónde está ese trofeo? Vente a buscar. Oye, dáme el trofeo. ¡Oye, ven acá! ¡No me dejes así! ¡Oye! After. ¡Ejé! Déjame decirte que hoy tiré cinco strikes en la... ¡Ejé! ¡No fueron así! ¡No fueron así! Eso fue... ¿Le hiciste un boquete a la pared de la casa? ¡No! Eso fue el que estaba jugando conmigo que le metió algo aquí. Pero quiero decirte que estando allí le metí cinco strikes. ¡Cinco le metiste así! Mira, yo estaba de momento estaba ahí. Te voy a enseñar. ¡No, no me enseñes! ¡No quiero que me enseñes más! ¡No, te voy a enseñar cómo quedaba abajo! Es que puede destruir... Mira, yo estaba allí y entonces estaba pero bien pompeado. Estaba todo eso lleno, ¿entiendes? De la gente, de la gente. ¡No lleno, 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 lleno! Y entonces yo vine y hice... ¡Mua! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira para allá! ¡Y está el mundo! ¡Ejé! ¡Te gritaban así! ¡Ejé! ¡Ejé! ¡Te gritaban! ¡Qué cosa! ¡Oye! ¡Qué bien! ¿Cómo te gritaban? ¿Para bailar de nuevo? ¡Ejé! ¡Pues tú sabes qué! ¿Tú sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Que ¡Ejé! ¡Se te olvidó llevar a mami al médico! ¡Ejé! Oye, pero después de ese triunfo... ¡Ajá! ¿Tú no crees que deberíamos celebrar? ¡Celebrar nosotros! ¡Claro! La coneja tuya tiene que comer, ¿eh? ¡Ajá! ¡No para allá! ¡Dale! ¡Ajá! ¡Tú quiere celebrar! ¡Dale! ¡Eso! ¡Tengo la zanahoria lista para la coneja! ¡Eso! ¡Eh! ¡Pero vamos a celebrar mejor! ¡Vamos a celebrar mejor! ¡Ajá! ¡Ejé! 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 ¡Vamos a celebrar ahora sí que vamos a celebrar! ¡Dale! ¡Dale! ¡Busca lo que sea! ¡Voy! ¡Busca lo que sea! ¡Mami! Mami, ven acá. Necesito que entiendas que la cita médica de mami, pues la pusieron más tarde, así que ahora vas a tener tiempo para llevarla al médico. ¿Verdad, mami? Sí, ¿viste? Mírala qué triste, porque se siente mal, así que ya sabes. ¿Viste? Esa es lo que hay. Es lo que hay, suegra. Sí, ¿y sabes qué otra cosa? No me digas que vamos a hacer un trío. ¡No! ¡Que el remix acaba de empezar! Gracias a Abraham Here Salon & Spa por nuestro arreglo personal. Nuestras pelucas son de Ponte Pelo, con tiendas en Plaza Riondo y Avenida Winston Churchill. El look moderno, cómodo y caribeño de Francis Rosas es gracias a los muchachos de Boronea en el Mall of San Juan. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, me quedan, me quedan, me quedan, me quedan cheribó, psiquitraki, pero por paquete, detallado nada. Me quedan psiquitraki y cuarto y dinamita caen dos o tres por ahí. No, está bien, negociamos, me consigues un jadeo para el tríquet. Y los tapabocinas, los tapabocinas. Ok, está bien, perfecto. Ya sabes, todo por la puerta de atrás, ¿ok? ¡Ave María! Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a empezar aquí. Deja a ver si hay pacientes ya, a llamar la enfermera. ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Pase por aquí, por favor! ¡Enfermera! Doctor, ¿cómo soy buena? ¡Ah! No me haga esa pregunta, porque yo no quiero contestársela como usted es buena. Déjame ver una cosa. ¡Ay, padre amado! ¿Qué le pasa, doctor? ¿Tiene calambre? Bueno, tengo calambre en el animal que siempre tiene hambre. ¡Ay, ay, ay! Doctor, ¿crees que le puedo ayudar en algo más? Claro que sí, mi amor. Tú me puedes ayudar en muchas cosas, pero antes yo quiero hacerte una pregunta. Ajá. ¿Por qué no vino ayer a trabajar? Doctor, es que me estaba haciendo unos tatuajes. ¿Unos qué? Tatuajes. ¿Unos tatuajes? Sí. Tengo que chequearla inmediatamente. Hay que chequearla inmediatamente, inmediatamente. Pero, doctor, tiene que ponerse eso primero. ¿En dos? ¡Ah! Tengo que chequearla. ¿Cuántos tatuajes se hizo? Dos. ¿Dos? Ajá. ¿En dónde? Uno aquí y otro aquí. ¿Dónde? Uno aquí y otro aquí. Venga inmediatamente. Hay que chequearla a ver que usted no tenga una infección ahí. Hay que chequearla, hay que chequearla, ok? Levántese. Sí, déjame. Espera un momentito, espera un momentito. A ver si no hay nada. Ok. Pero, doctor, déjame subirme el traje porque es aquí. Levanta, levanta, levanta. ¡Ay, ay, ay, padre amado! ¿Pero qué es esto? ¿A mí también? Ajá. ¿Dónde es que están los tatuajes? Bueno, doctor, lo que pasa es como mi mamá está aquí. ¿Pero dónde están los tatuajes? ¿Dónde están? Ya lo aquí. ¿Pero tiene uno dónde? ¿Aquí? ¿En este muslo? Aquí y otro aquí. ¿En este otro muslo? Sí. O sea, ¿es un tatuaje en este muslo y el otro en este muslo? Sí. ¡Guau, papá! Entonces, explíqueme, ¿qué tatuaje fue lo que se hizo? ¿Qué tatuaje? Bueno, doctor, como mi mamá está aquí y mi papá es de República Dominicana, pues yo me hice a Puerto Rico en este muslo y a República Dominicana en el otro muslo. Explíqueme otra vez, explíqueme porque no entendí. Doctor. Su mamá es de aquí, de Puerto Rico. Y mi papá es de República Dominicana. Ajá. Por eso yo me hice en este muslo a Puerto Rico y en el otro muslo a República Dominicana. ¿Entonces todo esto del medio viene siendo el canal de la mona? ¡No! 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 ¡Pero diga, pero! ¡Ay! ¡Doctor, no! Ya, pero bájate, 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 bájate ahí, bájate, bájate, bájate ahí. ¡Ay! ¡A los pacientes, los pacientes! ¡A los pacientes! Voy a pasar a... Pase, pase al primer paciente, pase al primer paciente. ¡Ay! Si Colón estuviera aquí diría... ¡Santa María! ¡Qué pinta tiene esa niña! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, vamos a seguir... ¡Ave María, todavía tengo el calambre! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo estás? ¡Buenos, doctor! ¡Venga, un abrazo! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, qué rico! ¡Ah! ¡Eso se llama un abrazo sanador! ¡Ah! ¡Seguro que sí! ¡Dame otro, dame otro! ¡Ah! 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 ¡A terapia del tacto! ¡Ay, sí! ¡Seguro que sí! ¡El tacto! ¡El tacto! ¡Ah! 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 Oiga, 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 ya es tiempo que le cambien la varilla al brasiel, porque me lo enterró aquí hasta el ñame, ¿qué es? Ajá, siéntese por aquí, venga, por aquí, venga por aquí. A lo que vine. Ah, seguro que sí, bueno. Ajá, ajá, ajá. Dígame, ¿me puede decir en qué le puedo ayudar? Bueno, este, doctor, este, este, ya resulta que yo... Dígame. Oye, yo es con un... ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para quitarme la ropa, niño? ¿Para qué, señora? ¿Para qué? Toda esa rutina ya la tengo. Señora, no, mire, no se quites. No, no, señora, no se levante eso. Mire. Señora, mire. Baje, baje, aquí, baje, aquí, baja, 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 eso. Venga para acá, venga para acá, por favor. Dios mío, pero qué impráctico este dolor. Ay, Dios mío. Y eso que yo no me puse ropa interior. ¿Cómo es la cosa? Que yo no tengo ropa interior. Entonces lo que yo vi era una esponja de alambre. No. No. Lo que tú viste fue un osito panda con redesilla. Siéntese, por favor, siéntese. Y acuérdese que el oso panda es blanco y negro. Dígame, ¿en qué la puedo ayudar? ¿Qué le duele la boca? ¿El oído? Congestión nasal. No. ¿Le duele el brazo? No. La pierna, la espalda. Entonces, ¿qué le pasa? ¿En qué le puedo ayudar? Mira, resulta que hay un hombre que se pasa llamando a casa. ¿La llama a su casa? Y me dice que él vive en la isla de San Martín. Oh, en San Martín. Y que si yo voy allá, me tira en la cama y me devora. La llama un señor a la casa. Exactamente. ¿Y qué le dice por teléfono? Pues, que si yo voy a San Martín, él me tira en la cama y me devora. Pero mire, en verdad, clínicamente yo no puedo hacer nada. Pero sí, ¿usted quiere que llame al FBI para que investigue a esa persona? No, no, Dios te salve, maestro. ¿Y entonces? Mira, resulta que yo salgo ya mismo para San Martín. Y vine a preguntarle a ver si usted quería que yo le trajera un queso holandés. ¿Vas a condenar? Enfermera, pásenme el próximo paciente. ¿Hay más pacientes? Doctor. Dígame. Le queda un paciente. ¿Ah, sí? Pues, páselo, por favor. Ave María, por Dios. Esa lo que tiene es un oso, pero... Un oso malo. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, 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 bravo, bravo! ¡Sáquelo de ahí! ¿Qué, qué? ¡Que lo saque de ahí! ¿Qué usted me decía? ¡Que lo saque de ahí! ¡Que lo saque de ahí! ¡Sí! ¡Que lo saquen ustedes! ¡O atiéndalo ahí! ¡Es el problema tío! ¿Qué es lo que es? ¡Atiéndalo ahí si quieres! ¿A usted quiere que yo lo atienda ahí? ¡Atiéndalo ahí! ¿A usted quiere que yo lo atienda ahí? ¡Atiéndalo ahí! Bueno, pues. ¿Qué tiene, Pú? ¡Bájate! ¿Qué tiene, Pú? ¡Pues no me deja que lo atendiera ahí! Bueno, no es así. Bájate de ahí. Tira para ahí. ¡Diablo! Son cuatro cabros que tiene TNL ahí. ¡Bájalo! Bájalo, te voy a bajar. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡No, no, no, no! ¡Aquí yo no permito eso! ¡Yo no permito eso aquí! ¡Suelta eso! ¡Usted respeta esta oficina! ¡Suelta eso! ¡Que sea la primera y la última vez que haga eso! ¡Suelta eso! Siéntate aquí. ¡Avanza! ¡Vas a acabar con mi vida! ¡Ay, avanza! ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Sabes qué, Pú? Ten cuenta, no te le pegas a la enfermera esa. ¿Qué pasa con la enfermera? Esa es una gata. Es una gata. ¿Una qué? Una gata. Ah, ¿por qué araña? No, porque se revolca en cualquier cama, en la primera cama que encuentra. Ah, ¿sí? Eso es lo que hay. Y a usted le dicen la luna. Yo no sé por qué. ¿Por qué le dicen la luna? Porque salgo de noche. No. ¿Qué? Porque se mete en el cuarto de menguante, después pasa al cuarto de creciente y después sale la luna llena con esa barriga que tiene ahí. ¡Aquí roja! ¿Tú estás diciendo que yo estoy gordo? No, yo no estoy diciendo eso. ¿Qué miras como si no? Yo no estoy gordo. Ajá. Yo estoy bajito. Ajá. ¿Y que fuera como quién? Como Jaime Mayor. ¡Ah! ¡Tuki, tuki, tuki, tuki! ¡Yes! ¡Ah! ¡Vaja para allá! No me monte cara, porque... ¡Te respeta lo que sigue! Parece que comiste arenca. ¡Ay! ¿Qué ha comido guajito? ¡Ah! ¡Guajito en salsa de leche! ¡Mira tú! ¡Qué bien! ¿Cómo está tú? ¿Ah? ¿Cómo está tú? ¡Mira! ¡Oye! ¡Ya es tan abusador! ¡No te tráfala! ¡No te tráfala! ¡No pasale más! ¡Vuelve a poner! ¡A que no te atreves a hacerlo otra vez! ¿A que no me atreves a ser quieta? ¡A que no me atreves a ser quieta! ¡Atrémate a ser quieta! ¡Ay! ¡Ah, sí! ¡Ay! 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 ¿Qué vas a hacer? ¡No te centros! ¡Arapa en el... ¡Ay! ¡A que no te atreves al medio! ¡Atréves a llamarlo! ¡Atréves a llamarlo! ¡Lo llamo! ¡Lo llamo! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Lo llamo! ¡Ah, sí! ¡Lo llamo! ¡Es el ojito del bebé! ¿Qué vas a hacer? ¡Mira el ojito del bebé! ¡Ejejeje! ¡Ejeje! 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 ¡Eje! ¡Ejeje! ¡Ejeje! Ya, siéntate. ¡¿Qué quieres?! ¡¿A qué quieres?! ¡¿A qué quieres?! Sigue haciendo eso. Nos vamos a ir para otros médicos. para que nos dé los resultados de esos récords de nosotros, nos va a dar a otros médicos. El plan suyo no paga, no paga nada. Tráfala, pillo, chanchullero. ¡Ay, Rosemilla! Baje la voz, se escucha todo ahí afuera. ¿Sabes que yo baje la voz? Sí, que baje la voz. Mira, nena, te voy a hacer como el cajo de Batman. Te voy a poner a botar fuego por detrás. ¡Mira! 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 ¡Párate, cárate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Respeta la enfermera! ¿Por qué tiene que estar insultando? ¡Respeta la enfermera! ¿Ok? ¿Dónde está? ¿Dónde está Pú? ¿Dónde está Pú? ¿Pú no está? ¡Pú está! ¿Pú no está? ¡Pú está! ¡¿Dónde está?! ¿Cómo tú vas a decir que no está si él vino conmigo? ¡Pú está! ¡Pú está aquí! ¡Búscalo! ¡Pú está! ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? ¡Miren! ¿Qué estás mirando? ¡Caja para allá! ¿Qué? ¡No puedo mirar! ¡Cállese la boca! ¡Puerte! ¿Qué puedo hacer? ¡Suelta eso ahora! ¡Suelta eso! ¡Suelta eso! ¡Puerte! ¡Siéntate! 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 Díganme, ¿qué le pasa a... Bueno, se supone que cuando uno entra en una oficina de un doctor, lo primero que usted tiene que usar es el aerostato ese. ¿El qué? El aerostato. ¿Este toscopio? ¡Es lo mismo! ¿Eso no es lo mismo? Es lo mismo. Eso no es lo mismo. Se supone que usted entre y ve. ¡Piun, piun, piun! ¡Piun, piun, piun! ¡Aguau! ¡Uuuh! ¡Piun, piun! ¡Piun, piun, piun! ¡Piun, piun! ¡Piun, piun, 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 piun! ¿Qué haces? ¡No me caes para nada! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¿Cómo va a hacer eso? ¡Te capote! ¡No hagas eso! ¡Eso es problema suyo! ¡Es problema mío! ¿Qué es lo que tiene? ¡Mire, primero, mire! Este hombre, el corazón lo tiene agitado. Este hombre, este... Usted tiene que... No sea animal, no sea caballo. El corazón no está aquí. El corazón está aquí. ¿Todo el tiempo yo pensaba que el corazón está aquí? ¡No, señor! El corazón está aquí. ¡Aquí no hay nada! El corazón es aquí. ¿Y si no hay nada aquí, ¿para qué está esta parte? Bueno, pues, ¿será que les... Dígame, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es grave. Nosotros estamos cuidando a un viejito. Ajá. ¿Sabes que el departamento de la familia, pues? Nosotros cuidamos a ese viejito. Ajá. Y nos pagan. Entonces, pues, ese viejito es un amargado. ¿Cómo se llama el viejo? Eh... Es el chiste. Mira, ¿cómo se llama el viejo que ustedes cuidan? Dile, dile, para que se ganan los chavos. ¿Cómo se llama? ¿Don Polo? Ese mismo. Dilo duro. Dilo duro. Ajá. Don Polo. Don Polo. Don Polo. Cuidamos a Don Polo. Bueno, nosotros cuidamos a Don Polo. Pero ese es un viejo amargado. Amalagradecido. ¿Malagradecido por qué? Porque uno le da comida y él no quiere algo. ¿Qué usted le dio de comida? Bueno, di turrón alicante y chichajón. Pero si ese señor no tiene dientes. Que lo chupe y lo ablande. ¿Por qué no? ¿Y qué es lo que él quiere? Bueno, mira, los otros días le di calabaza el vida. ¿Y qué dijo? No quiero. Le di yautía el vida. Ajá. ¿Y qué dijo? No quiero. Los otros días le vi unos ñamecitos brujos. Ajá. ¿Y qué dijo? No quiero. ¿Pero qué es lo que él quiere? Me dice, yo quiero, papá. Papá ni papá. Que se come el tujón a ese si quiere. Pero si ustedes le están pagando por cuidar a ese señor, vele la papá. No, no es que él con lo que le está pagando. Vele la papá. La papá ni papá. La papá se la está comiendo. ¡Ay! Oye, no siga ya con el abuso. No me importa. Dígame, ¿qué es lo que tiene él? Bueno, el problema es que Pú quiere que nosotros juguemos en estos días, ¿verdad? Estamos jugando. Ajá. Y él quiere que yo me vista de vaquero. Ajá. Y él se viste de caballo. ¿Cómo es la cosa? Bueno, que yo me visto de vaquero y él se viste de caballo. ¿De caballo? De caballo. Y ese maquillaje que se parece a Paquita, la del Bafio. Pero mire eso, mire eso, mire. No se sabe maquillar. ¡No, déjalo quieto, déjame quieto! ¿Qué pasa? Ajá. Bueno. Entonces quiere él vestirse de caballo y usted de maquillaje. Entonces cuando estamos dando la vuelta así, que estamos ensayando, estamos practicando, entonces viene y se vacía el líquido. ¿Se qué? El líquido se le sale. No, 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 no. ¿Será que retiene líquido? No, no, no. El líquido se le sale. ¿Te va a explicar? No, no, esto no me convierte. Clínicamente se dice que retiene líquido. No. ¿Quién es el que vive conmigo? No, está bien. Yo sé lo que estoy diciendo. ¿Se le sale el líquido? Se le sale el líquido. Mire, yo me visto de vaquero, él se viste de caballo, yo me le monto encima, nos vamos por todo el patio a coger, todo el patio a coger, entonces se cansó y se le trancaron los cálipers. Y ahí fue que el líquido se le salió. No sé, usted lo montó, lo cogí por todo el patio allí, tiene la rodita un poquito pelada porque ahí esté piedra de esas chinas en el patio, pero lo cogí por todo allí. Entonces cuando se detiene, ¿qué se le sale el líquido? Se le sale el líquido. Ajá. Ajá. Cuando se detiene, ¿se le sale el líquido? Se le sale el líquido. No, yo me le monto. El líquido se le sale cuando yo le clavo las espuelas. ¡Corre, pú, que no es mal! Ay, Dios mío, este negocio va de mal en peor, Dios mío, esto tiene, esto está como las cajeteras de este país. Boquete aquí, boquete acá, boquete acá, como mis bolsillos. Boquete, boquete, boquete y no me entrará. ¡Ave María, pobrísima! ¡Dame más y más me merezco! Oye, Ave María, ¿qué veo? Veo, veo, veo a la jefecita más bella y preciosa del Caribe. ¿Qué digo yo del Caribe? Del mundo. ¿Qué digo yo del mundo? Del universo. Venga acá, tú te hiciste algo con Rodríguez Terry, que te ves así como, no sé, algo diferente. Mira, deja estar lambiendo ojos, ¿sabes? Vienes lo más contentito, porque hoy es día de cobro. Déjame decirte una cosa, muñeco, la semana que viene yo cuadro contigo. Mira, ¿cómo que la semana que viene? O sea, tú estás ahora mismo como Trump, que ha dejado un montón de gente en la calle. No, 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 este que está aquí, te va a raspar un pi, que te como no me pague. Ay, María, tú estás bien, escriquilla. Oye, pero hace, hace jato tú no decías lo bella que me encontraba. Perdóname, Agatha, perdóname, pero es que he cambiado de decisión y esta noche invité a pasear a la empleada nueva de la farmacia de ahí al frente. A ver, María, le voy a dar la vueltecita del... Palmotel es que la vas a llevar, ¿verdad? ¿Cómo tú lo sabes? Ah, imagínate, si te conozco, te encanta el olorcito a jabón chiquitito. Te equivocas, te equivocas, jefecita. Yo voy porque, ave María, me encanta la carne frita que allí hacen. Oye, por cierto, déjame decirte que estoy bien enmayado, bien enmayado que estoy. Pues mira, si quieres, cómete una arepa de esas que están frescas de esta mañana. Mira, esas arepitas deberían llevarlas a Forense a ver cuándo las hicieron. Y la manteca, la manteca esa deben utilizarla de combustible en la NASA, mira, para lanzar los cohetes. Pues mira, déjame decirte que eso es lo que hay. Si no te quieres comer eso, no comas nada, ¿entiendes? No hay chavos, no hay chavos para comprar manteca nueva, nueva. Estoy, mira, hasta aquí de deuda. No, 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 tranquila, si yo no quiero arepa, así es que ponte ahí, ponte ahí y echar los cálculos. Ave María, cómo sonro eso. Cálculo. Ave María. Qué graciosito, qué graciosito. Sonro lindo, sonro lindo. Cálculo, cálculo, échame la gracia aquí. ¿Dónde? Condena aquí. Ave María, te la he hecho. Ay, Dios mío. Echa para allá. Suéltame la jabata de dos patas, Dios mío. Déjame tranquila. Tú no ves que estoy sufriendo aquí la gota gorda con toda esta deuda, Dios mío. Ay, Dios mío. Estoy que me chupa la bruja con tanta deuda. Tome más y más me merezco. Ahora mismo me siento como Cerna, aterrizando en el aeropuerto internacional. ¡Ay, Dios mío! Muñeco, dale gracias a Dios que yo soy machoja, pues si no hubiera quedado preñado, mamita. ¡Ay, Dios mío! Relájate, que vas a explotar ese lebro. Mira, mira, como un cheribón. Tú sabes qué, tranquila, tranquila. Porque si tú explotas como un cheribón, viene, me tiran la pata y entonces ¿quién me paga? No, no, no. Yo tengo la solución a este problema. Este negocio lo que necesita es publicidad. Publicidad de este que está aquí. ¿Publicidad de dónde? ¿De dónde voy a sacar yo publicidad si no tengo chao ni para pagar con tu empleado? Estoy hasta aquí de deuda. ¿Qué publicidad ni publicidad? Me tengo que inventar algo. Porque si se va a pique este negocio, yo me quedo en la calle. ¡En la calle! Con el permiso, con el permiso. Estoy buscando el Cafetín de Gloria. ¿El Cafetín de Gloria? Rafael Lenín. ¡Ave María! Aquí todos juntos para servirle. Perdón, ¿cómo que usted está buscando el Cafetín? Estoy buscando el Cafetín de Gloria para hacer una investigación. Ah, allá al frente, al de Gloria. Es un reportaje investigativo para Noticentro. Un reportaje investigativo para Noticentro. Noticentro, al amanecer, al mediodía, en la tarde, a las 5 y todo. ¿Vas a salir por la mañana, a las 11, a las 5, a las 11 y a la noche? Un placer conocerlo acá entre usted y yo, Ave María. Los Nereida Vélez. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó con los Nereida? Esa pollinita roja me pone malo. Le gusta, le gusta. Ahí el pelito largo y todo. Me quisiera verle el tatuaje ese. ¿Usted lo ha visto? No, yo no lo he visto. ¿Tú lo has visto? He visto, he visto... ¿Le has visto un alita a la mariposa? Un aletazo, un aletazo. Un aletazo a la mariposa. Ave María. Me encantaría. Venga aquí, pero ¿por qué usted quiere el de Gloria? Es que estoy haciendo un reportaje investigativo. Estoy buscando cafetines que hagan frituras. Ha llegado al negocio perfecto. ¿Ah, sí? ¿Por qué ir al de al frente? Mire, si eso es lo que está ahí, eso es un chichorro, que eso está muerto. Eso ahí no hay nada. Aquí es que están las frituras que hay. Mire, mire. Mira, aquí Agatha le tiene las alcapurrias rellenas de bacalaitos. Y ni hablemos de su arepa. Su arepa, eso es gourmet. Lo que pasa es que estoy haciendo un reportaje investigativo. Perfecto. ¿Para qué? Para Noticentro. Para Televisión. Va saliendo en Televisión. Esto es lo que le hace falta a Agatha para poner el negocio al frente. No se hable más. No se hable más porque ese negocio, mire, es aquí. Yo le dije que ese negocio de Gloria, lo que hay ahí, es hambre y miseria. Aquí es que, aquí es que, es más, sabe que yo voy a hablar ahora mismo con la dueña del negocio. Perfecto, perfecto. ¡Ahí va a estar! Muy bien. ¡Ahí va a estar! Te dije que no, que no hay chavo. ¡Ay, Dios mío! Pégate, este es para allá. ¡Por Dios! Mira aquí, mira aquí, ella está ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ese es el de... ¡Balco Grande, ande o no ande! Ese es el de Guapo, ¿verdad? Ese es el de Guapo, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! Yo con este tapero le voy a cambiar la... ¡Ven, ven, señora! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado! ¡Señora! ¡No se vaya lejos! Que la quiero sana y salva. Venga acá, ¿usted es la dueña de este negocio? ¡Eh, eh! Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Yo soy Agatha Cruz Pérez. ¡Qué buena, qué elegante está! ¡Ave María, qué bufeta! No tiene que cambiarse para nada. ¡Qué bufeta, ave María! ¿Usted es la dueña de este negocio? Yo soy la dueña de Agatha's Arepas Club. Perfecto, pues vamos a hacer un reportaje rapidito. Vamos a... Graba, ok. Vamos. Tres, dos, uno. Muchas gracias, compañeros de los estudios. Estamos aquí en este cafetín donde el Departamento de Salud ha detectado que esta gente no cambia la manteca. Hace tiempo contaminando a un montón de personas en toda la comunidad. ¿Usted es la dueña? ¿Usted es la dueña? Sí, sí, sí. ¿Y hace cuánto ustedes no cambian la manteca esa que la que hacen esas fruturas? Eh, 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 yo... Esta mañana, esta mañana, esta mañana, yo la cambié esta mañana. Nada más que hablar, ya lo saben, por este reportaje el Departamento de Salud va a cerrar este negocio y muchos otros en el sector por problemas de sanidad pública. Gracias. ¿Tú junto? ¿Tú junto? Gracias por la confidencia y por la información. Muchas gracias. Ahora voy para la lechonera de Maleto. Esa es la publicidad que tú me ibas a buscar, ¿verdad, Condeja? Es gratis, es gratis. Esa es la verdad. Mira, déjame que te coja que te voy a sacar. Gracias a Si No Corre, me pisa por la excelente comida. En la calle Luisa, en Santurce. En Caguas Expressway lo ponemos a su disposición. El mayor inventario Ford del Caribe a los mejores precios del mercado. Gracias a Valija, con su tienda online, valijagitana.com. Bueno, bienvenidos a la nueva sección llamada Impro Remix, donde el corillo va a improvisar un ejercicio con la ayuda del público. Está Francis Francis. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Estoy bien? Saludos. Vamos a hacer un ejercicio que se llama manos sueltas. Manos sueltas. Les voy a explicar. Francis va a dar un masaje a alguien del público, pero con las manos de Kiko. Y las manos de Kiko van a hacer lo que Francis diga. Exacto. ¿Entendieron? Así que vamos a traer a alguien del público rápidamente. ¿Está por ahí? ¿Está por aquí? ¿Vente por acá? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Eliomar. Eliomar. Eliomar, te noto un poco estrésico. ¿Tienes estrés? ¿Ha pasado un buen día de trabajo? ¿Te hace falta un masajito? Sí. Muy bien. Pues mira, acuéstate ahí. Ok. Acuéstate ahí. ¿Qué te prefieres? Me encantaría que te quitabas todo, pero como tú quieras. ¿Cómo te sientas más cómodo? Ok. Muy bien. Antes que nada, mucho gusto. Encantado. 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 Se puede acomodar ahí. Comodísimo. Como relajado. Muy bien, muy bien. Oh, usted hace mucho ejercicio, ¿verdad? Alguito, alguito. Veo que tiene esa espalda muy dura, muy tensa. ¿Es la primera vez que se hace un masaje? Sí, hace tiempo que no me lo doy, pero sí hace... ¿Hace tiempito o toda? Entonces, tú haces mucho ejercicio en el gimnasio. Siento que esto está bien duro. ¿Lo quieres suave o quieres duro? Eh, término medio. ¿Término medio? Ok, medio, ahí está. Estaba haciéndolo suave. Esto es medio ahora. ¿Eso es suave? Sí, sí. Hablando de medio, vamos a pasarle. Gracias, Javier. Voy a poner la mano. Lo importante, que es el medio. Ahí está. Oh, my God. Acostaste muchas sentadillas, ¿verdad? Sí, sí. Demasiadas sentadillas. Mira, yo soy conguero. Chérate esto. Yo soy conguero. Yo quiero tocar el juego. Ok, ahora vamos a una parte que, este, vamos para aquí. Espérate, esta parte es importante. Deja bajarme. Ay, le voy a usar mi mano izquierda de momento. Ahí está. Ay, caramba. Ay, cómo me levanto. Esto tiene doble uso. Pero vamos al que realmente es el que da efecto. Ahí está. Muy bien. Cuando sientes que te llega, ahí, muy bien. Raspa un poquito. Vamos a bajar para la batata. Ok. La batata. Y los pies, los pies, los tienes suaves, los tienes aspectositos o no? Eh, bueno, no sé, verificate. No, fíjate, no tengo tanta curiosidad, pero... Es, deja... Están limpios, están limpios. Te hiciste... Hello, hello, hello. Me hacían eso mucho cuando llegan, nene. Hello, hello. Ay, espérate. Ay, espérate. Qué vergüenza. ¿Qué van a pensar de mí? Llevo haciendo este masaje todo este tiempo, pero con la bragueta abajo. Deja subírmela. Ahí está. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muy bien. Gracias. Un aplauso. Espero que lo hayas disfrutado hoy, ¿sortaste? Sí, sí, gracias. Muy bien, muy bien. El pie frío. Francis y Kiko. Excelente. Espero que no me dé pie de Atleta en la oreja. Espera, espera, no te da las manos. No, pero solo a Atleta, la que está dirty. Bueno, un fuerte aplauso a Rafael Lenín López por estar con nosotros. ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo de haber estado aquí! Albert tiene una información bien importante, así que, Albert, adelante. Mañana toda el área norte en el teatro de la UPR de Arecibo, tenemos una actividad benéfica de la clase de la banda de National Talent Academy. Hay un grupo de actores súper cool que van a estar tratando de hacerlo reír. Así que no se lo pierdan. Mañana a las 8 de la noche. Mira, Rafael, ¿cuándo es tu próximo stand-up? Mira, mi próximo stand-up fue Alejandro. Estábamos hablando de eso. Esto viene pronto. No es mala idea hacer una fusión entre reporteros. Sigo en noticias, sigo dando noticias. Mira, yo siempre tengo una curiosidad. Cuando tú das noticias, tienes que estar con el micrófono acá abajo. Sí, porque yo hablo duro. A las altas. A las altas. Y Rafael Lenín López. Y Rafael... Y la semana que viene, ¿sabes quién está con nosotros? Josef Fonseca. El top, top, top. ¿Qué era el top? Hasta la semana que viene. Gracias por vinculando. Gracias por sinfonizar. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.